Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Lloros del Reino y en este vídeo vamos a conseguir la armadura o la túnica completa de Zelda Skyward Sword, túnica del cielo y pues nada, nos hemos venido a Kukuriku, Kakariko, ¿por qué? porque aquí arriba, vale, aldea Kakariko, aquí arriba hay una colina y aquí hay una entrada al subsuelo en la cual vamos a entrar y vamos a hacer este recorrido que no he hecho sería un poquito para abajo, aquí habrá una raíz, aquí habrá otra, aquí habrá otra y hasta aquí, algo así tenemos que hacer así que primera vez que voy a entrar en esta parte del subsuelo y primera vez para mí y primera vez para vosotros así que todo worth it, vamos a necesitar para este vídeo la armadura de los Goron para protegernos del calor porque por aquí por lo visto hace bastante calor, así que nos cambiamos, voy a dejar esta vale, veo algo, la que alguna raíz de por ahí he pillado, pero tenemos que ir al lado opuesto tristemente, así que vamos a ver si veo alguna raíz no se ve nada, el subsuelo pues me raya por eso ahí hay una raíz, pues vamos a activarla ahí hay una mina parece ser pero bueno ya iremos yendo en directos madre mía, me va a entrar el hipo otra vez como me suele pasar en todos los vídeos oye, ¿dónde está la raíz? aquí pues venga, vamos a ir activando raíces porque necesitamos ver una menos ahora abro el mapa porque sí que al mover la cámara, obviamente no veis un cul vale, ahí tengo una mina que tengo que ir iré fuera de cámara seguramente cuantas más minas activas tenga más cristales podré comprar vale, siguiente estará por aquí, ¿no? más o menos así que vamos recto allí está, ¿no? pues nada gente, esto con paciencia el subsuelo pues es un poco una mierda para explorar y si me pillo la motillo opiniones hacemos el... ya que hicimos el tutorial de cómo hacer una moto voladora pues debería usarla para el subsuelo es lo que hace todo el mundo, ¿eh? no os penséis que me lo he inventado yo la motillo esa es que es muy rentable a ver, la vamos a hacer en un momento vamos a sacar los materiales y no sé si gastar un poquito de zonanio es que gastar zonanio... duele sacamos dos de estas y un timón no, dos timones no uno vale, ahora vamos a usar la generador de esquemas no la tenía ya en favoritos ahí está esta me la construyes, por favor gracias vamos a usar esto porque si no vamos a a tardar mil años no, a ver tengo ya bastante batería en relación a como empecé, claro oh, vaya dato vale, let's go aquí hay un Petrarock debería marcar aquí una aunque los Petrarock no los considero yo ni vos es, la verdad pero bueno volando voy, volando vengo, ¿no? esto no pilla mucha velocidad pero bueno, como veis nos sirve debería haberle puesto un fogo igual Francesco Virgolini vale, puedo aparcar por aquí ahí está otra raíz más voy a mirar el mapa es un poco más para arriba a ver, motillo ponte bien, por favor ah, sí venga, let's go Francesco Virgolini bueno, ¿qué tal el fin de gente? vale, ahí está la otra rae ¿eso qué es? es el bosque que me falta, ¿no? el moscón vale, vamos a poner aquí marca de voz porque lo quiero hacer en directo, ¿sabes? y seguramente el cofre sean otros 100 cristales de Zonanion ahí está, qué útil es la motillo, por favor vamos a dar una vuelta por aquí porque no sé el punto exacto del cofre seguramente sea un poco más adelante nos falte una más madre mía, la motillo la motillo sí, por aquí no veo yo que haya cofre aunque igual es en aquella volando, voy volando vengo bueno, opinión es de la moto muy útil estamos yendo para atrás soy yo vale, pues voy a aparcar aquí bueno, aparcado para recuperar las pilas y ahora sí podemos continuar eh, ¿qué hace? pinche moto dale, celda, dale pásame la trifuerza que tengo hambre será por aquí sí, un poquito más arriba supongo ¿qué suena? ¿qué suena y por qué? ¿y por qué? ponemos otro boss aquí no sé lo que es no quiero darme la vuelta y comprobarlo, la verdad primera vez que leo ese nombre ah, será ahí ahí hay otra raíz pues supondré que es esta se ha jodido la moto tiene pinta si es esta raíz estamos muy cerca creo que sí vale, pues ya he visto los focos ahí si es ahí justo ¿veis la estructura marrón esa del minimapa? a ver que os lo enseño bien aquí ya lo tenemos marcado por cierto de algún mapa del tesoro mapa viejo que se llama ¿no? mina del valle gongol pues aquí es pues nada me sirve me sirve que flipas let it go y todo esto solo para los pantalones vamos a por la siguiente parte let's motherfucking go vale para la segunda parte que sería la túnica es muy fácil sobre todo para aquellos que hayan seguido la guía de cómo cruzar el bosque Kolog que la tenéis subidita al canal si no lo habéis visto pues os enseño el mapa ¿vale? esto sería el bosque Kolog al norte del castillo de Jairo y nos tiramos por aquí ¿vale? por este abismo el abismo de Minish aquí pues obviamente abajo la gente se me quejaba de que hay lava y se quema ni no sé qué pero bueno no pasa nada os tiráis y abajo seguís para el sur si para el sur y aquí tenéis una raíz ¿vale? intentar planear y evitar el calor y todo eso por eso he dicho que os pongáis la armadura esta de protección contra el fuego y una vez aquí pues fácil tiráis un poquito la cámara hasta ver este acantilado y ese tronco ¿vale? pues nos tiramos por aquí y aquí está el cofre con la túnica oh un árbol me quiere asesinar túnica de los cielos let's go toma perro toma perro ah bueno que de una se muere no te caben más cosas en la alforja madre mía tremendo timo pues nada vamos a por la siguiente parte let's go para fucking go vale vamos a por la última parte que sería el gorrito y nos hemos venido a la torre bueno a la atalaya del pantano pendeo que esto está en necluda necluda oriental vale os dejo ahí aquí el mapa completo y nos vamos a tirar por este abismo que estuve una vez no sé para qué pero pues no hice mucho vamos a tirarnos por la atalaya para llegar un poco más rápido entre comillas bueno si un poco más rápido el dragoncito que hora es las 5 y 50 de la mañana que suerte encontrármelo pero bueno no lo voy a farmear me voy a apuntar la hora los dragones en este juego hacen cosas muy raras no tienen un horario predeterminado como lo tenían en breza de wild igual te pones en en un agujero de estos y te sale a una hora y vuelves al día siguiente a la misma hora y no te sale no sé que harán los dragones pero sí que debería aprovechar sé que a las 6 de la tarde también sale de un agujero de estos pero bueno da igual que le den por saco al dragón que se aclare vale nos tiramos por aquí y aquí a la izquierda voy a tener una semilla que es la que conectaría con el santuario que no he pillado pero lo tengo marcado como habéis visto en a ver y tengo marcada la raíz ¿no? esta la raíz ya la pillé entonces vamos para la derecha que tenemos que pillar de camino creo que dos raíces no sé si tengo marcado en el mapa donde está la parte creo que es esta ya sabéis que con los mapas viejos se te van marcando esos cofres de interés por ahora no vemos raíces tenemos que pillar dos de camino o sea va a ser un caminito largo estoy yendo para la derecha vale ahí hay un boss un un gino debería marcarlo no se ve una mierda donde leches hay raíces no veo raíces deberían ser más visibles ¿no? pero bueno si no las hay no las hay vamos a ir iluminando un poquito no por mí porque a mí ya sabéis que me da igual ah bueno encima se rompe la la semilla a ver raíces 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 ¿ustedes ven alguna? yo no a ver quién es el listo que para el vídeo y dice ahí ¿se la has dejado ahí? ¿ahí dónde? no se ve de hecho es lo único lo único que se puede ver raíces en caso de verlas claro ah ahí hay una pero a ver cómo yo voy ostras va a ser mucho escalar ¿no? esta rama por casualidad no conectará con algo de allí dime que no hay salsa de esta roja por favor claro esta es una raíz pero ¿y la otra? es que no se ve nada mina del valle de no sé qué otra mina pues mira con la tontería estamos de bloqueando minas flor bomba mis favoritas voy a pillar la raíz a ver si con suerte vemos algo claro esto no nos sirve vale vale voy a pillar esta raíz pero creo que esta no tiene nada que ver con donde estamos yendo igual sí allí hay otra ¿no? esta no es diría que no es sí como que nos hemos ido demasiado lejos ¿o no? a ver hemos ido para la derecha claro y sería más abajo ¿no? para mi derecha hostia y estas estatuas son muy pro ¿no? sí creo que hay que ir por aquí aunque tendría sentido que esté en una mina pero bueno a las malas siempre puedo volver a este punto uy y este sitio es una cueva dentro de un subsuelo puede ser aquí ustedes creen no hombre no bueno me sirven pero no es lo que buscamos bueno si alguien quiere cristales pues que sepa que hay es que diría que es aquí más arriba pero bueno puedo hacer un pausado ¿no? vale confirmamos que soy Gil porque lo tengo marcado en el mapa con la X es en la X maldita sea pero bueno me he saltado de camino una raíz como es obvio si no ese huequecito no estaría sin descubrir en el mapa dale celda dale pasame la trifuerza que tengo hambre vale sería para allá pasando pasando por aquí ahora bien como no sea tremendo feo igual aquí efectivamente nos faltaba hasta ray buen meme de consola la Wii dale celda dale pasame la trifuerza que no veo nada ahí está raíz de no sé qué sinidami vamos a llamarla y ahora solo queda ir a la X que ya la tengo marcada en el mapa ya que conseguimos el mapa viejo dónde pues no lo sé algún combate contra un golem de estos de cubos sacado del minecraft ostras que nos atacan los árboles OMG está aquí ah bueno vale vale aquí debería estar el gorro puede ser gorro de los cielos pues ya estaría me voy a poner toda la indumentaria qué más qué más qué más arco del crepúsculo aunque no pebe ni con cola en este caso escudillano oye por qué tengo el escudillano se recupera también ah claro no lo llegamos a gastar en en el combate final porque se guardó antes y fue el pinche Ganondorf quien me lo rompió pero vamos que no aguanta una mierda así que nada esto ha sido todo ostras espero que os haya molado el vídeo y si es así pues déjate un like y nada nos veremos en directos cuando toque claro esto para la miniatura ya está lo tenemos y ahora sí cracks hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!